Seguimos con la Che de Charle al destape el ultimito de Juan Chiquito Flores. Cuando conocí a Dula, él también se metió en el medio. Es una cosa que te marca en la vida. ¡Ah, su madre! Un coditito para ti. Los 40 de Juan, un deseo. Pensé que no te ibas a acordar. Justamente la cita era compartir contigo los 40 años de Juan Flores. 40 años, no parece, pero es verdad. Con sus cositas como todo en la vida, pero una buena carrera. Selección, eliminatorias, libertadores, Copas América. Soy una persona recontrahumilde, entonces así me retiraré del fútbol y así moriré. ¿Cómo va, Luis? Tuvimos una diferencia del año pasado. Yo decía, ¿por qué no me contesta Juan? Te llamé para salvarte por Navidad. Nada, nada. Y fui por una nota que presentamos. Me insultó todo el partido. Estábamos perdiendo uno a cero y empatamos casi al último minuto. Y le digo, dime mi cara. Bueno, no, que tú eres una persona sana, que sí, que eso. Te la da la zeta, lisuras. Y nada más. Uno ya se quiere retirar bien del fútbol, quiero retirar mal en primera. Y por ese video varios dirigentes me dijeron, no, tú reaccionas, no puedes jugar. Agradezco mucho a la persona que hablan bien y hablan mal. Por ejemplo, hay personas, colegas tuyos, no sé, él tiene la desfaciatés de hablar mal de mí. Y algo le habré quitado, ¿no? Porque en su momento estuvo con una flaca que estuvo conmigo. ¿Una pista? Eh, dos más dos. Y es deporte, es deporte. Creo que habrá estado, ¿cuánto? ¿Dos meses o cinco meses? Y yo he estado cinco años, pues no. ¿Cómo la conquistas? Porque todavía hay algunas que se mueren por ti. El tema pasa por, por, este, unas rosas, unos claveles. Y dar buenos besos, pues, ¿no? Esos son importantes. ¿Han sido siempre los besos? Los besos. Los besos, a mí me encanta besar. Yo soy la persona que beso en el cuello y beso en el hombro. Ya esos son, este, después de las doce. Siempre, aparte, marcando un poco la hora con el look. Estos lentes que me has traído, unos Dolce Gabbana, ¿ves? Ahí hay por lo menos 500 dólares, por lo menos hay ahí. Yo justo, este, abro el, los paquetitos ahí que tengo de recuerdo y dije, no, voy a estar con Omar, así que a Omar le gustan los lentes. Habla bien. ¿El relojito también? Bueno, el relojito sí fue un regalito de una amiga. Bueno, recuerdo. Ahí está. ¿Te arrepientes de algo en tu vida, Juan? El tema de, me arrepiento de que, de haberlo dejado a mis hijos, ¿no? Que están en Estados Unidos. Porque fue una, una decisión difícil. Pero dije, mejor se van a Estados Unidos porque acá no, no, no hay futuro. Yo estoy esperando que cumpla 18 años para que me tiren la soga y me jalen. Puedes decir sin problema, tú viste ahí un problemita en el pasado. No sé si la chica me habrá jugado mal o bien, porque en un momento estaba el tema de que no firmas a tu hijo, ¿ves? Y la señora Magal hizo el escándalo del momento. Pero ya está todo el rollo tranquilo, mi hija está estudiando en un colegio en particular. Su mamá se casó con un, también, un deportista que es un gran amigo mío. Y perfecto, o sea, nos llevamos muy bien y eso es lo que vale, ¿no? No partí de los chicos, además, los bebés. No partí de nada, por ahí me sale un futbolista y hay que tratarlo bien. En su momento van a tener sus amiguitos, enamoraditos, pero a ese momento voy a estar con mi palo de béisbol, ¿no? También selección peruana, ¿no? Cuando pisé Barranquilla, ya me estaba quemando ya. Dije, ¡uy, no! Acá, ¿bien ganamos o empatamos? Pero no perdemos. Primer tiempo, tapé el penal. ¿Quién está en base penal? A Yepes. Ganas. Yo sabía que muchos periodistas o colegas tuyos no me tenían fe. Tapé el penal, ¡pum pum pum! Terminó la catástrofe que fue de 5 a 0. ¡Jualitos! Peor error así en una cancha de fútbol. Lo que te marcó. Ese, pues. Con Cristal. La tengo pero clarita. Pero yo sé que en el fútbol hay revanchas. Y en la liguilla tuve esa revancha con Cristal, con gol de Pituquito Rosel, 1 a 0 ganamos. Terminé el partido y yo levanto el brazo, pues, a la gente de Cristal, como diciendo, ¡Chao! Y la gente se molestó, desde el camarín me esperaban como 30 de Cristal. Ya se encuentran en la esquina de la televisión. Ayudó bastante la unión entre él y yo. Te invito a darse, por qué no, un abrazo aquí en Teledeportes para que empiecen una gran relación. ¿Peleaste mucho en el fútbol? Un día discutimos con Cuto. Y es mi amigo. Gran amigo, sí. Y yo hago esta, la tijerita, la de Ronaldinho. Y el Cuto se molesta y me mete un levantón. Fue de esa gresca, nos fuimos al camarín. Le digo, te voy a agarrar, te voy a matar. ¿Cómo sabe cómo Cuto es escandaloso? Cuto, ya, le dice, ya me hace pegar. Yo voy a tu casa en la noche y ahí vamos a conversar con mi tía, o sea, con su mamá. Ahí vamos a ir para que nos saque la mugre a los dos por atrevidos. ¿No se pillaron? No, no nos peleamos. Él es mi hermano, hemos jugado de niño. La anécdota de mucha gente, la de los costales de arroz, ¿te acuerdas de la selección? Nunca contaste realmente la verdad de los hechos, nunca. No, la verdad era que era un floro pero feo. Esa era la firme. Y ese fue mi error, por haber faltado respeto a la camiseta. No, que fue por amor, ¿por qué fue que...? Por amor, fue. Y por amor tú das todo, ¿no? A veces dejas concentración, dejas muchas cosas que hacer y priorizas a la mujer. Aunque mal te paguen. Le gritas al jugador, se resienten. Te sacan de la selección. ¿Sabes por qué le grité un día a Jefferson, a Pizarro? Llego a Lima para la nueva convocatoria y me sacan de la selección. ¿Por qué? Porque gritas a alguien, no le gusta que le griten, no jueguen. Jueguen volei. ¿Lo gritaste a Pizarro y a Farfán en ese partido? En el fútbol se grita. O marca acá, sube, baja, izquierda, derecha, marca. No le gusta. El arquero tiene que gritar. Si el arquero es mudo, gol, gol. Sí, he visto a varios. A varios. Se creen muy valientes a la hora de jugar acá en Perú, pero a la hora de jugar en otros países se mueren de miedo. Hay volantes. No puede ser un nombre. Ha jugado en un momento conmigo. ¿Selección? Selección. Ha jugado en Alianzas también. Y la verdad, acá sí patada a todo el mundo. Chivolo que hoy. Muerto de hambre hoy. Aquila ha ganado. Allá es. Allá afuera es. Ahí tienes que decirle. Rebíntale la pata. No, pero tú sabes que Ay, 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 mira Dios mío Cachetón Chemo Ruiz Chemo Ruiz Tiene buenas amigas Yo siempre le digo Oh, ¿qué tiene? ¿Su perfume no tiene? ¿Buen carisma? No tiene No sé, debe ser Vamos a preguntar Debe ser, debe ser romántico ¿Ese futbolista que ha tenido pareja más? Más hermosas en el fútbol peruano de tu generación Yo creo que de la generación Chemo Roberto Martínez Que yo tengo una lista de Chemo Ruiz No, Chemo Solar, no Es de ratón, de un solo hueco, creo Roberto es uno de los primeros, los pilares Juego conmigo en el Boys Por eso le dije una vez Cuando crezca quiero ser como tú No vas a ser guapo, pero quiero ser como tú De ahí Puchungo Puchungo más amiguero Más amiguero, pero también con besitos Y abrazos Usted sabe que los amigueros también damos besos Diego Chávar ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco No he jugado con él Tuve una pretemporada con él En comercio Qué tipito Qué tipito ¿Qué es el tío? En todo Es el mejor Es el mejor Y llevó dos chicas a Tarapota Pero vas Man, espectacular Es un chico caro que la conoce La conoce No sé si será buen floro Pero el chico está en talla Eres mi persona favorita Cada minuto es especial No hay nadie en el mundo mundial Bueno, no sé más la letra Pero sí, soy romanticón A las señoritas que están viendo el programa Que con chiquito no hay pierde Carlos Cacho es mi amigo Carlos Cacho es una persona Que cuando conocí a Tula Él también se metió a ver el medio Entonces él No sé si habrá tenido una Una atracción hacia mí Pero es mi pata Es mi pata ¿No sabes cómo me sentías? Como que tiene atracción contigo Carlos también buen amigo Sí, un pata, buen tipo Más que hombre, mujer O sea, una mujer Hecha y derecha Tengo un cariño enorme hacia él Saludos, Carlitos Con mucho grano Tú sabes que te quiero y te respeto Y te mando un beso Es una cosa que te marca en la vida Saludos a Carlitos Cacho Un abrazo grande Y también a Roberto Martínez Que me dice que se siente halagado De que chiquito quería ser como él La próxima semana Viene Roberto Martínez ¿Un comentario, Gustavo? ¿En Alemania se ven estas cosas? Mucho Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo para el chiquito Estuvimos juntos en el 2008 Y compartimos gratas experiencias Estas notas distintas Yo respeto todo Pero no me des ¿Ahorita? Te voy a llevar a la madulsa A hacer una nota también Por los 60 años El maestro Duarte Bien, vamos con Gracias por ver el chiquito Gracias por ver el chiquito